Señor, se avecina una nueva película de Cooler. Ya les dije que no me interesa esa película. La primera no me dejó muy contento, que digamos. Pero señor, me avisan que esta vez Cooler es metálico. ¡Oh, por Dios! ¡Sintonicen el canal con The Choice! No, no lo creo. ¡Miraya! ¿Será posible? No. No puede ser. Podrá ser. No, no puede ser. No, no puede ser. No puede ser. ¡No! ¡Sí! ¡Sí, maldita sea! ¡Sí se hace! ¡Sí, sí! Toriyama Bastardo. Lo hiciste una vez más. ¡Ah! Lo hiciste de nuevo, Toriyama Bastardo. Lo hiciste una vez más. En serio. ¿Cuándo hacer algo metálico ha sido una mala idea? ¿Los halcones galácticos? ¡Metal Mario! ¡No me interesa tu publicidad! Terminator Ok, díganme que soy un exagerado y que no tiene nada que ver Pero en serio, a quien se le ocurrió la idea de reciclar a Cooler y hacerlo de metal Un aplauso amigos, solamente un aplauso Amigos míos, Dragon Ball Z es simple, bastante simple Es un lugar donde las decisiones más sencillas se mezclan a la perfección Las historias o razones muy complejas nunca han sido características de este anime Lo único que brilla es el desarrollo de personajes con cualquier cosa ridícula que quieras experimentar Ya sea que de vez en cuando quieras experimentar con un villano muy serio Contarrestado con una vestimenta de payaso Un villano que básicamente es una cigarra o una bola de nieve rosa que le das cualquier explicación mágica y funciona Tomárselo muy en serio no toma parte del juego A lo que voy es que Dragon Ball brilla por conceptos interesantes y desarrollos de personajes No por narrativa concisa ni inteligencia verbal Es por eso que un villano como Metal Cooler queda tan bien en sus filas Pero bueno, vamos con un poco de historia Después de la batalla anterior con Goku y siendo enviado al sol Cooler logra sobrevivir Sí, claro Dragon Ball Z Haz lo que quieras Y por curiosidad se encuentra orbitando por donde casualmente pasa un satélite evolucionado Gracias a la labor de un chip con inteligencia artificial No, en serio, ¿quién escribió esto? Yo ¿Y te pagaron por esto? Mira, Cooler es metálico, ¿ok? Ah, genial Al unirse y formar parte de este satélite Cooler continúa con querer conquistar el universo Y su primer objetivo sería desde luego del nuevo Namekusei Y seguidamente el planeta tierra para vengarse de Goku Hmm Ah, metálico Ok, ok, metálico Y claro, Vegeta sale aquí porque No malinterpretes esto Kakaroto Pero no vine a rescatarte de las manos de este sujeto Soy el único que puede derrotarlo Amigo, me la estás poniendo muy difícil Metal Cooler Yay Ok, como lo pueden notar, la historia no es nada relevante Por decir algo Igualmente puedo decir que la consistencia en la calidad de dibujos Es de las peores que se ha tenido en una película de Dragon Ball Z Llegando en ocasiones a tener diseños muy inconsistentes Pero las partes que hace bien esta película En verdad las hace sumamente bien El concepto de tener enemigos tan duros y difíciles de golpear Hace que la película valga el boleto Es demasiado gratificante ver que haya límites para los guerreros Z Digo, igualmente es gratificante verlos deshacer cosas como si fuera mantequilla O rompiendo rocas como si fueran hechas de espuma Pero verles batallar el romper algo Hace de cada golpe que den algo sumamente gratificante De hecho, es de las pocas películas que disfruto tanto la trama principal Como la trama secundaria solo por dicho detalle Ver a Krillin, Gohan y Piccolo romper estos enemigos se siente genial Cooler, en esta ocasión, sí que se siente en verdad intimidante Corrigen el error de la anterior película Y las escenas de la pelea se vuelven el foco de la misma Dándonos tiempos correctos para generar tensión Y actuando en lugar de hablando como se hizo en la película anterior Ver a Goku y Vegeta batallar tanto con este villano El cual encima de todo se regenera En verdad es entretenido de ver Simple y entretenido Que te quedas embobado viendo las escenas de acción y quieres más Además, la escena cuando por fin logran derrotar a Cooler Y resulta que hay cientos más de ellos En verdad me fascina No es común ver la pérdida de esperanza total Y que se sienta como tal en estas películas En verdad es la única dentro de todas En la que por un momento me pregunté ¿Cómo diablos se las ingeniera Goku y Vegeta para salir de este lío? Y hablando de Vegeta Esta es de las muy pocas películas donde su rol se siente importante Cosa que siempre me quejé y corrigirían en las últimas dos películas Fuera de que no se justifica su participación Verlo hacer dueto con Goku y tener los dos el mismo nivel de poder Es algo que creo que no se volvería a ver jamás Y es un momento sumamente disfrutable dentro de estas películas Un dato interesante que leí en algún lugar Es que el hecho de que Cooler sea plateado tiene una razón Ya que en Japón el plateado significa resurrección Y hay teorías de que el color dorado de Freezer viene del significado de que es un emperador Arriba de todos O que igualmente es superior a su hermano Pero la verdad no importa Sea como sea esta es una película que en verdad disfruto dentro del repertorio No tiene buena trama ni mucho menos buen guión Pero es una película totalmente visual que vale la pena observar Incluso si solo vienes por las peleas El look plateado de Cooler me encanta Me gusta el hecho de que la técnica para dibujarlo sea así de antigua Y que no se involucre en computadoras Lo cual lo hace mucho más impresionante En general una pieza bastante peculiar Que ya depende de que estas buscando en ella para que te llame la atención De mi parte yo solo regreso a ella por las peleas Las cuales me encantan Al igual que el concepto del villano y enfrentamientos en general Tomen nota en esta película Porque quizás influenció más a las demás de lo que ustedes piensan Eso lo veremos en Los Tres Grandes Super Saiyajins Gracias Gracias.